La perrita de mi vida Ahí te mandaré una carta diciéndote dónde estoy No te quedes sufriendo, muy pronto vendré por ti Para llevarte conmigo como te lo prometí Ya vienes firmando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré No besos ni las caricias que me diste y que te di Te lo dejo chaparrita, pa' que te acuerdes de mí Ya me voy, ya me despido, pero pronto volveré Recuerda lo que te digo que todo se cumpliré Ya vienes firmando el tren, el boleto ya compré No te quedes suspirando Que muy pronto volveré No te quedes suspirando No te quedes dolent Ya me voy, ya te quedes fuñendo